Música Bienvenidos nuevamente a este canal. En esta ocasión vamos a elaborar un champú excelente para el nacimiento de cabello nuevo y que acelera su crecimiento. Este champú yo lo recomendaría para las personas que han pasado por un tratamiento de quimioterapia porque les ayuda a ver el brote de cabello nuevo muy pronto. En realidad yo les podría decir que en una semana, pero denle 15 días, 15 días para que vean los excelentes resultados que les vamos a dar. Necesitar un manojo de romero fresco, más o menos como este. Si quieren ponerle un poco más, no importa. Un trozo de jengibre de más o menos 5 centímetros. La mitad de un limón. Dos cápsulas de vitamina E. No se quiere quedar. Dos cucharadas de aceite de coco. Una penca de sábila o de aloe vera. Que previamente le habremos quitado las orillas, es decir, las espinas. Yo no puse este trozo de aloe vera, perdón, no lo puse para quitarle el yodo remojando en agua. Yo lo voy a utilizar con el malamente llamado yodo. El yodo, que le dicen yodo, que contiene la sábila, no es yodo. No es otra cosa más que aloeina, la sustancia natural que la sábila contiene. Le atribuyen algunas propiedades tóxicas, pero no encontré en realidad ningún artículo que me especifique qué grado de toxicidad puede tener. Lo que yo encontré es que la aloeina ingerida en grandes cantidades te puede producir una diarrea muy fuerte. Y obviamente una diarrea muy fuerte, pues te puede ocasionar una deshidratación. No encontré otro tipo de toxicidad asociado. En algunas personas les puede ocasionar alguna alergia o erupción cutánea que suelen ser leves y se dan en pocos días. En realidad yo la he tomado así tal cual, con todo y la sustancia amarilla o aloeina, porque me sirve muchísimo en casos de estreñimiento. Es un excelente laxante. Pero si ustedes no lo han probado antes, yo les recomendaría que se informen muy bien si deciden consumirlo. Y lo hagan en una muy pequeña cantidad para que vean qué reacción tiene su organismo con la planta de sábila completa junto con la aloeina. Si no, pues la pueden poner ustedes a remojar en agua durante mínimo dos horas y va a soltar toda esa sustancia y ya posteriormente la pueden utilizar. Yo estoy utilizando toda completa, necesito o yo quiero la aloeina porque tiene muchas propiedades beneficiosas para la piel. Entre ellas es desinfectante, es analgésica, es anestésica. Demasiados beneficios tópicos. Por eso yo la quiero dejar. Si tú no tienes confianza o quieres quitarla, déjala remojando dos horas y después ya la puedes utilizar para esta receta. Vamos a necesitar también un paño. Esta es manta de cielo. Yo te sugeriría alguno más o menos con estas características para que puedas colar sin dificultad la preparación que vamos a hacer. Y un shampoo. El shampoo de tu preferencia. Yo estoy utilizando ahorita este, pero puedes utilizar el con el que tú te sientas mejor o el que más te guste. Bueno. Vamos a trozar la sábila. Vamos a hacerla en trozos más pequeños. Y vamos a poner en la licuadora todos estos ingredientes. Vamos a poner el romero, la sábila, el trozo de jengibre, las cápsulas de vitamina E y vamos a exprimir el limón. Las cápsulas de vitamina E, además de estarnos dejando la vitamina, que ya por su propia característica nos da muchos beneficios, nos va a servir como conservador, al igual que el limón. Vamos a vaciar el aceite de coco. Y le vamos a poner una cantidad mínima de agua de este recipiente, que es una flanerita, la mitad. Yo estoy utilizando la mitad. Ustedes pueden utilizar una media taza o un medio vaso con agua. Si llegan a requerir más, porque a la hora de estarlo batiendo en la licuadora se atore demasiado, pues pueden agregarle un poquito, pero lo menos de agua que le puedan agregar. Vamos a pausar el video, lo voy a licuar y regreso con ustedes. Ya regresamos. Ya que está perfectamente licuado, vamos a utilizar un recipiente, de preferencia que les sea fácil para volver a vaciar el contenido de lo que licuamos en su botella de champú. Alguno que tenga un piquito que sea fácil para que ustedes lo puedan vaciar sin problema. Vamos a colocar nuestra manta de cielo dentro del recipiente y vamos a vaciarlo licuado. Que sea de preferencia la manta de cielo un poquito grande para que no vaya a haber problema en que se sumerja toda cuando la estén vaciando. Y ahora vamos a exprimir bien todo el contenido. vean el color verde que queda. Es un verde brillante y el aroma huele riquísimo con el romero. Este champú les dura más o menos un mes yo he probado hasta un mes sin problema ya que le agregamos la vitamina E y el limón que como les dije hacen las veces de conservador. de conservador exprimen todo perfectamente para tratarte que no quede nada en la manta de cielo. pudieran colarlo en un colador pero la realidad es que se les van muchas basuritas en la manta de cielo está quedando completamente libre de de residuos pues creo que ya fue todo bueno salió un poquito más y la verdad es que no quisiera dejar nada pero bueno vamos a dejarlo ya así en su botella de champú yo les recomiendo una botella que no esté completamente llena debe de estar a tres cuartos de mucho mejor este para que no se les vaya a tirar procuren tenerla a la mitad o un poquito más y ahí van a vaciar el contenido de lo que colamos miren yo la tenía más o menos a la mitad y prácticamente se llenó para que tengan cuidado igual y si la dejo en tres cuartos si corren riesgo de que se tire y lo vamos a agitar perfectamente y listo tenemos nuestro champú para incentivar la salida de cabello como lo van a utilizar como utilizan su champú de uso diario lo único que les recomiendo es que den un ligero masaje repasando muy bien todo su cuero cabelludo para las personas que no tienen nada de cabello igualmente así vas a masajear todo tu cuero cabelludo como si estuvieras lavando tu cabello y para las personas que tienen cabello además de dar el masaje en el cuero cabelludo van a extender este masaje a todo lo largo de su cabello eso es todo por hoy espero que les guste y no solo que les guste sino que les sirva mucho cualquier duda déjenmela en sus comentarios si te gustó dale like y suscríbete a mi canal nos vemos en un próximo video y que Dios los bendiga y suscríbete a mi canal